Se abrió sola, cabrón. No mames. No sin madre, cabrón. ¡La muñeca se movió, chicho! ¡Chicho se movió con la muñeca, güey! ¡Madre, güey! En el estado de México, los vecinos de una región comentaban que por las noches se escuchaban aterradores sonidos en la madrugada, parecidos a los aullidos o gruñidos de una bestia. Una de esas noches, un testigo logró grabar a estos impactantes sonidos. Vamos a ver lo que registro. ¡Gracias! Nuestro seguidor Emac nos envió el siguiente caso, nos comenta que en el lugar de trabajo de su sobrino se aparece algo bastante siniestro que ya ha asustado a varios de sus compañeros. En uno de sus turnos se topó frente a frente con ese ser y logró tomarle una fotografía. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Carlos López nos envía el siguiente caso, nos comenta que en su lugar de trabajo antes era un hospital y se cuentan varias leyendas sobre ese sitio. Una de ellas es la aparición de un niño fantasma que recorre los pasillos llorando y una enfermera aterradora que asusta a todos los trabajadores. Una noche nuestro seguidor al parecer logró captar a una enfermera en una de las ventanas. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 El siguiente video fue tomado por las cámaras de seguridad de la Ciudad de México El usuario de TikTok que subió este documento comenta que en ese sitio mataron a uno de sus amigos Desde entonces el joven suele aparecerse en ese lugar como si estuviera perdido Buscando encontrar el regreso a casa Una noche las cámaras de seguridad lograron captarlo Este es el documento El usuario de TikTok En una casa ocurrían eventos paranormales a partir de que la familia se mudó a ese lugar Se les abrían y cerraban solas las puertas Y una aterradora sombra parecida a la de un animal se dejaba ver afuera de las habitaciones En una en particular era donde ocurría la mayoría de los eventos Así que los dueños decidieron dejar una cámara grabando durante toda la noche Lo que registran es sumamente escalofriante Vamos a verlo ¡Gracias! 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 El siguiente video se subira en las redes sociales Y lo enviaron varios de nuestros seguidores Unos jóvenes fueron a explorar un panteón por la noche Y en una tumba encontraron una aterradora muñeca Que les da el susto de su vida Este es el documento Se abrió sola cabrón No mames La muñeca se movió chicho Chicho se movió con la muñeca güey ¡F*** la madre güey! La muñeca se movió chicho Chicho se movió con la muñeca güey ¡F*** la madre güey! La muñeca se movió chicho ¡F*** la madre güey! Se movió la muñeca güey A la paper Si es cierto güey Toda esta muñeca es tan diablada güey ¡F*** la viste güey! ¿La viste? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural natural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de whatsapp que te dejamos en pantalla, igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de amazon, en la compra de ambos libros impresos en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer, solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción, muchísimas gracias.